¡Hey! ¿Les interesa saber cómo es la comida callejera en Hong Kong? Quédense viendo este video que tenemos muchas sorpresas. Hoy estamos en Temple Street, un icónico destino en Hong Kong que ofrece una experiencia única que va más allá de la comida callejera. Este mercado nocturno es famoso por su vibrante ambiente lleno de vendedores de comida, artistas callejeros y una variedad de productos que reflejan la vida y cultura local. Prepárense para una aventura gastronómica en Temple Street, donde exploraremos 5 platos emblemáticos que capturan la esencia de la cocina callejera en Hong Kong. Desde intestino de cerdo hasta sopa de serpiente, cada plato nos invita a descubrir sabores auténticos y tradiciones culinarias únicas de la ciudad. Vean cómo preparan mi delicia, la nueva delicadez del siglo XXI. Elegimos como primera opción el intestino de cerdo. Realmente no se veía para nada apetitoso, pero seguro iba a ser una experiencia, especialmente porque nos dimos cuenta que en Hong Kong es un plato muy famoso. Le pusimos un poco de salsa que nos dijeron que era salsa de soya, pero en realidad parecía salsa agridulce. Y bueno, llegó el momento de la verdad. Ahora sí, vamos a probarlo. Ya se enfrió, ya le eché la salsa que no sé de qué es. Me intentaron explicar, pero le dijeron en chino. Pero definitivamente es intestino de cerdo. El primer plato que vamos a probar aquí en Hong Kong, comida callejera. Si no fuera por este contenido no la probar. Ahora estoy hablando mucho porque no quiero hacerlo. Pero bueno. Lo huele fatal. Yo lo probé, así que es tu turno. Es mi turno, es mi turno, pero ¿qué le echaste? Con ánimo, con ánimo. ¿Qué le echaste? Con ánimo, no me eché nada. Prébalo. Si me necesitas Hong Kong, no vas a comer comida de Hong Kong. No, 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 compórtate, compórtate. Traga, mantiqui traga. Mantiqui traga. No, 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 eso no vale. Vamos, vamos. Asco. Todo salió mal. De mi parte salió mal, pero este señor probó. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo supo? Excremento de cerdo. Pero eso está de bien mal. Por eso creo. Está de bien mal. Está de bien mal. ¿Lo recomiendas? Cero. De cinco puntos menos diez. Ok, seguimos. Vamos a buscar algo mucho más. No. ¿Qué? ¿Por qué lo botaste? Está buenísimo. Pero yo quería más. No. Vamos al segundo puesto. Segundo plato que probaremos hoy, el de nuestro amigo vietnamita. Yo tengo una pregunta. ¿Qué te dijo a mí? No me truco. ¿Por qué? Porque quieres irme a mí a mí a mí a mí. No, no, no. No, no, no. 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 7 colores, 7 colores, de vietnam, pero esto es una bebida o comida? una bebida y una comida dos de ellos si, 7 colores 7 colores, 7 colores ok, ¿cuál es el precio para los hamburgueses? este? $28 $28 $28 ok, dame una ok, gracias vamos a ver cómo preparan el segundo plato de mi comida vamos a ver si esta vez sale bien todo parece que sí lo que estaba diciendo el señor es que yo pasé hace rato y él me dijo, vas a comprar aquí, yo le digo más tarde y me dijo en inglés, don't trick me como, no me engañes entonces vine y no lo engañé yeah tu prometo sí, mi prometo gracias pero ¿de dónde eres? ¿de Hong Kong o de Vietnam? de Hong Kong mi amigo es de Vietnam ¿cómo aprendes a cocinar vietnamas? oh cuando era pequeño yo aprendí de mi madre ah, genial es tu madre ¿es tu madre de Vietnam? no mi amigo de Vietnam parece que el socio es de vietnam vamos vamos 7 cans de comida oh él me está intentando vender esto que no sé si es una bebida, un yogurt se llama 7 colores 7 colores ice es curioso este pero definitivamente no me parece atractivo porque parece un yogurt con mucha comida salada entonces de eso paso el video se volvió el video se volvió clase de cocina vamos a aprender a cocinar noodles de pollo al estilo vietnamese ¿dónde vienes? Venezuela, Sudamerica oh ¿qué? es pollo, ¿verdad? pollo 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 muy bueno bien ¿qué es eso? pollo 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 ¡oh, ok, ok! Salsa. Parece que es el toque secreto. Esto es demostración. Sí, demostración. Tú eres el chef. El famoso chef de Hong Kong. Ese es el secreto. El secreto del sabor. Ve, aquí tengo más esperanza. Siento que voy a comer bien esta vez. Huele muy bien. Está diciendo que huele muy bien, pero que lo vamos a comprobar mucho más cuando probemos, que el sabor va a estar genial. Ahora viene el momento, el mejor momento de la noche. Esta vez la apariencia así juega a nuestro favor. Lo único malo es que si no me gusta tengo que actuar porque el señor ha sido demasiado amable. Se ve bien. Vamos a ver el olor. Huele bien. Dos de dos. Bien. Momento final. Momento más esperado. Pero como les dije, si no me gusta tengo que fingir que sí. Porque el señor ha sido extremadamente amable y me está viendo. Delicious. Delicious. Está demasiado bueno, de verdad. No estoy fingiendo porque está demasiado bueno, en serio. Recomendado. 10 de 10. Ahora viene el segundo catador. A ver si este pasa la prueba. Él es un catador más exquisito que no come grasa supuestamente. Uno. Dos. Vamos. Espero no salgas corriendo en este también. Impresiones. Primera impresiones. Esto sabe muy bien. Sabe muy bien. Probaste ya el pollo o todavía no? Está muy bueno. El pollo ya lo probaste. Yo te vi que probaste solo noodles. Bien, bien, bien. Está muy bueno. Lo voy a probar. Pero que tiene? Que tiene? Que tiene? Tiene pollo, cebolla. Eh... No, no, no. No la salsa. Pollo, cebolla, ají, noodles. Y ya... Pimentón. Pimentón. Y bueno, ya saben. El ingrediente secreto premium. Salsa de soya. Le echaste o no? Si, mira. Es una gota para probar. Una gota de salsa picante. A este hombre. Prueba más. Vamos. Nivel de picante. Nivel. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El nivel de picante. Del uno al diez le daría un... Cuatro. Tres. Tres y medio. No, déjame probarlo entonces. Déjame probarlo. Sabe muy bien. Le da un punto. Yo sí. No, no, no. Aquí somos hombres. Ya después que me comí el intestino de cerdo ya... La vida es diferente. Sabe mejor con la salsa. Nivel de picante. Bueno. Según la cantidad que yo le eché. Creo que un poco más de cuatro. Como dijiste tú. Está buenísimo. 100% recomendado. Noodles con pollo estilo. Viennami. Aquí en Hong Kong. El mejor chef. Super recomendado. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 Vamos ahora a nuestro tercer lugar. Nuestro tercer plato. El segundo estuvo perfecto. El primero no. Vamos. Ahora sí, nuestro tercer spot. Las pizzas chinas raras. Hola. ¿Cuál es el precio? Este es... ¿Cuál es el precio? Este es. ¿Cuál es el precio? Este es el precio. ¿El precio? Este es el precio. El precio. No se ve extremadamente atractiva, pero vamos a probarlo igual. Ok, uno. Estoy practicando mi chino. Lo único que sé es decir los números, así que tengo que aprovecharlos. vamos a ver cómo preparan la china la pizza china original ahí le dan la forma de corazón a la pizza china que parece una panqueca nosotros pedimos la original realmente pedí la original porque pensaba que me iban a dar esa pero hay muchísimos sabores de cangrejo, de pollo, no sé qué es chips pero sé que este tiene maíz el ingrediente secreto ahí está preparando otra de qué es eso creo que es de crab creo que ese es el cangrejo me quedo con la original maravillosa estrategia de marketing corazón corazón pero cuando te lo vas a comer roto no la entregan acá thank you me dice que está muy caliente la dividió en dos olor bien bien ahora vamos a probar la grandiosa pizza la contextura está muy chévere definitivamente como una panqueca muy parecido a una panqueca y sabe muy bien para comería desayuno más que todo no es tanta pizza más panqueca pero está buenísimo salada muy bien tercera edición bastante bien en una racha buena de dos comidas el segundo catador el que quiere en el próximo plato comer sopa de serpiente vamos el olor primero el olor el olor el olor el olor huele bien huele bien huele bien huele a que huele huele a una panqueca mezclada con tortilla de huevos el olor el olor a cebollin vamos prueba no no es pizza absolutamente no es pizza pero es muy china porque no sabe a panqueca ni sabe a huevos ni sabe a pizza pero está muy rica está muy rica está muy rica está muy rica me la puedo asalir ahora está perfecta necesitamos algo dulce algo refrescante este nuestro cuarto spot de la noche es turco hace rato dije que no vengo a comer comida rápida común pizzas comunes la china sí hamburguesa así que vamos a probar este turkish ice and coffee hello a turkish ice and coffee 1 la preparación se ve interesante ah miren como ven como está hirviendo y está curioso realmente es como leche leche evaporada primera vez que pruebo esto pero se ve bastante bien hasta ahora se ve bien huele bien simplemente sabe o sea no sabe bien ni mal no lo compraría de nuevo pero no sabe mal así que no no vamos cuéntanos el especialista en café turco huele a café huele a café huele a café huele a aroma de café huele a aroma de café huele no a café latino vamos a pruébalo ahora el café latino tiene olor no es el mejor café no 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 es el mejor café no no es el mejor café no no es el mejor café esta no está mal no está horrible sabe le falta azúcar para mi gusto le falta azúcar fondo blanco me voy a pedir más azúcar ok vamos a ver ¿queremos salvar? ¿un señor que quiere salvar el café? ya yo lo descarté pero mano tengo fe vamos tengo fe se ganó se ganó se ganó mejora mejora ¿cómo? sigue siendo un café malo ok yo doy la última palabra yo soy una persona de palabras yo no cambio mi opinión yo no cambio mi opinión para nada nuestro último spot de la noche es realmente no sé dónde es este pero lo que sí sé es que venden platos que tienen serpientes así que creo que venimos por la sopa de serpientes si hola 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 cuál es la sopa de serpientes ¿cuánto cuesta? perdón nosotros tenemos 48 tenemos 48 nos están preparando nuestra querida sopa de serpientes nuestro último plato vamos a ver si nos vamos felices o tristes de Temple Street así luces están colocando los detalles finales se ve interesante lo están haciendo con mucho amor no 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 estoy realmente tan emocionado por probar sopa de serpiente pero me parece que lo están haciendo con thank you sopa de serpiente nuestro último plato del día de hoy y un pedazo de la sopa de serpiente parece que se me cayó una serpiente nunca he probado sopa de serpiente creo que nunca he probado nada que yo sepa de serpiente pero vinimos a hong kong vinimos a temple street y tenemos que disfrutarlo y explorar al máximo así que veamos qué tal número uno apariencia no muy bueno número dos olor no muy bueno número dos y medio con textura no buena vamos sopa de serpiente en hong kong temple street maravillosamente sabe muy bien la sopa de pollo pero no es pollo serpiente vamos con el que quería probar esto primero que nada que se siente estar con tu mejor amigo en hong kong la mejor experiencia de la vida vamos vamos último plato sopa de serpiente temple street hong kong punto número uno olor huele particular no es un olor a pollo no sé si sepa pollo como dijiste pero con textura con textura no particular es muy particular también babosa babosa pero pero tiene buen gusto está saladita voy a probarla con mejor y con carne ok vamos vamos no lo intenten en casa está muy bueno muy bueno no es la mejor pero está muy bueno es la mejor sopa de serpiente no es el mejor plato del día de hoy este pedazo en particular es muy extraño es efectivamente la serpiente porque no hay nada común en esta el intestino mejor el intestino fue lo peor de lo peor no lo recomendaría esta por lo menos venir a probarla mi top 5 de la noche de hoy probando platos callejeros en temple street ciudad hong kong país china número 5 por supuesto intestino de cerdo número 4 café turco número 3 así señores miren miren todo lo que nosotros probamos hoy todo lo que pasamos gastamos mucho dinero por favor suscríbanse den like comenten comenten ustedes cuál plato les pareció el mejor cuál sabía mejor en la campanita si quieren ver la campanita no pero suscriban si den like por favor entonces se me olvidaron los platos por ti 5 intestino de cerdo 4 café turco 3 sopa de serpiente yo no mi mejor amigo acá quería probarla pero pero prueben en invierno si quieren para el calorcito número 2 me quedo con uno de los platos más ricos que he probado incluso en toda china en este año que tengo acá los noodles de pollo estilo de vietnam buenísimos lo único es que honestamente siento que para la porción estaba muy caro pero realmente valió la pena sabe muy bueno y el ganador acá lo tenemos el ganador la pizza china original en forma de corazón señores la primera impresión que tuve no me llamaba la atención pero me encantó buenísimo va bien quiero quiero probar de nuevo fue muy económico eso es importante que fue muy económico a bien quiero probarlo de nuevo con otras con otros ingredientes así que bueno activen la campanita escucharon no gracias a todos por llegar hasta aquí por ver el vídeo suscríbase den like y goodbye